Verte en el VIP de lejito es un privilegio, baby, tú eres un mito, ese culito es un misterio Tú lo quitas porque te cojan y yo que me cojo en serio Y a Dios le voy a pedirte, te lo explique, que tú estás muy dura, tú tienes el pique No te sorprenden todos estos povos contiques, tú lo que quieres es que te eche Ojalá y tengas suerte, porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la suelte, tiene el alico de mercero pa' carejarte Y yo pagué pa' verte, iba a gustarte Baby yo quiero darte buenas noches but Istida Por fin nos vamos de aquí, ojalá digas que sí, vamos a darle canda bonita y suelta, bonita y suelta. O sea, el gato y tiene cinco de respuesta. Yo quiero saber con qué pantisita te acuerdas. Baby, dime si tú te acuerdas. Bala y tenga suerte, porque no cualquiera puede llegarte. Pero ya voy a mi papel y tú me la sueltes. Tienes la disco del museo más que de arte. Te apagé pa' verte, iba a gustarte. Ya te la quiero ver, que tú estás trendy, sin tenerte que joder. Vente conmigo, no podemos perder. A ti te va a correr, ojalá y tenga suerte. Porque no cualquiera puede llegarte. Pero yo voy a mi papel y tú me la sueltes. Tienes la disco del museo más que de arte. Y yo pagué pa' verte, iba a gustarte. ¡Venta! Porque no cualquiera puede llegarte. Pero yo voy a mi papel y tú me la sueltes. Tienes la disco del museo más que de arte. Y yo pagué pa' verte, iba a gustarte. ¡Venta!